¿How do you do this? Muy bien, sí. Yo creo que tú tienes tus apuntas aquí. Pero, por lo otro, este es tu título. Vamos a mirar el presente progresivo. Sí, en inglés, se llama present progressive. Este es cuando usas verbos que está ocurriendo, que está ocurriendo ahora. Se llama los verbos que terminan en I-N-G. I-N-G. Yawning. Talking. Typing. Estos son los verbos de presente progresivo. ¿Está bien? Entonces, ahora, por favor, escribe tu línea a la izquierda de su papel. Escribe una línea a la izquierda de su papel, porque yo tengo cuatro reglas. ¿Vale, se repiten? Reglas. 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 Yo tengo cuatro reglas. Reglas. Yo tengo cuatro reglas. Estas son tus reglas. Entonces, a la izquierda de su papel, escribe tus reglas a la izquierda de su papel. Regla número uno. Regla número uno. Siempre, 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 siempre usa el verbo estar. Siempre usa el verbo estar. Porque es un sentimiento. Es un sentimiento. It's a feeling. ¿Sí? Porque es un sentimiento. Regla número dos. Hay dos finales. Hay dos finales. Finales significa endings. Hay dos finales. Para los verbos que terminan en AR, como hablar, terminar, bailar, cocinar, jugar, vamos a quitar, vamos a quitar, ¿sí? A AR, escúchame, yo escribí ahora, escúchame, porque esto es importante. Quita el AR y escribe A-N-D-O, ando. Ando significa I-N-G. Si el verbo termina en AR o IR, quita el AR como comer, escribir, beber, dormir. Ir, vivir, ¿sí? Quita el AR y IR y añadir I-E-N-D-O. Yendo, escribiendo, durmiendo, viviendo, corriendo. ¿Sí? Esta es regla número dos. ¿Sí? Regla número tres, hay una fórmula. Hay una fórmula. Y tu fórmula es, primero, una persona. Después, estar con tu pacate de seis, ¿sí? Tu pacate de seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tu pacate de seis. ¿Sí? Sí, yo sé, no tengo una pacate de seis. Yo tengo una pacate de grasas. Gracias, me refiero, grasas. 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 That means fats. Yo tengo una pacate de grasas. Yo también. Señor McCusker tiene un pacate de seis, ¿sí? Porque Señor McCusker es muy guapo. Entonces, quieres estar, después tu verbo, quita el AR o E-R-I-R, y añadir, ando o yendo. Este es como se dice, I am walking. Bien, yo estoy, caja uno, correr, quita el AR, corriendo. ¿Sí? Finalmente, regla número cuatro. Regla número cuatro. Yo sí, no sé, no hay cuatro. Pero regla número cuatro es... Ah, muy bien. La raíz, la raíz, la raíz. Stays the same. Your root will stay the same. Yes, there are some irregulars. Sí, hay un poco irregulares. Sí. Dormir, o cambiamos un U. Entonces, durmiendo, pero ahora no me importa nada. ¿Sí? Para hoy, para este tema, necesitamos usar la raíz, la raíz, la raíz. Stays the same. Muy bien. Your root stays the same. Regla número cuatro. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí, sí? Sí. ¿Tienes todos mis reglas? A la izquierda. A la derecha. Yo tengo tus ejemplos ahora. ¿Sí? Yo tengo tus ejemplos ahora. Ejemplos. No escribí nada. Por favor, no escribí nada. Escúchame. Mucho Dios. Ah, sí. Escúchame, por favor. ¿Recuerdas? Este es tu caja. Este es tu paquete. Es seis. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Este es tu paquete de estar. ¿Recuerdas nuestra canción de estar? ¿Canción de estar? ¿Qué se repiten? Canción. Canción. ¿Son? ¿Sí? ¿Recuerdas o no? No. ¿No? Ah, por favor. Levántense. Perfecto. Necesitas espacio, necesitas espacio, necesitas espacio. Mira, este es tu verbo de estar. ¿Sí? Repiten, por favor. Estar. Estar. ¿Cómo se dice estar en inglés? To be. To be. Muy bien. ¿Sí? Con locación o sentimiento. ¿Sí? Location or feeling. Este se llama elf. ¿Sí? Repiten. Yo estoy. Yo estoy. Tú estás. Tú estás. Él está. Él está. Ella está. Él está. Nosotros estamos. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Vosotros estáis. Ellos están. Ellos están. Nuestra canción dice este. Repiten conmigo. Como los franceses. ¿Sí? ¿Recuerdan los franceses? Todos los franceses. Ponte la vista. La larga. Entonces, con los franceses, por favor. Muy bien. Entonces, conmigo. Repiten conmigo, por favor. Levántense. Muy bien. Gracias. Porque vamos a bailar también. Repiten muy despacio primero. ¿I estoy, estás, está? Repiten. ¿I estoy, estás, está? ¿Estamos, estáis, están? No. ¿Estamos? ¡Están, está! ¡Ay! Por favor, gente. ¿Estamos, estáis, están? ¿Estoy, estás, está? Estamos, estáis, están Estoy, estáis, están Estamos, estáis ¡Ay, muy bien! ¡Ay, por favor, mi gente! ¡Gracias! ¡Ay, por favor, chiquitos y chiquillas! ¡Por favor, listos! ¡Vale! ¡Tú eres incorrecto! ¡Por favor! Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro ¡Ay, mejor! Muy bien, gracias ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! Estoy, estáis, estáis Estamos, estáis, estáis ¡Más rápido! Estoy, estáis, estáis Estamos, estáis, estáis ¡Ay, muy bien! Estoy, estáis, estáis Estamos, estáis, estáis ¡Ay, muy bien! Por favor, siéntase, siéntase Entonces, este es Regla número uno ¿Qué es regla número uno? ¿Qué es? ¿Qué es regla número uno? Mira en tus notas. ¿Qué es regla número uno? Más alto. Siempre usa el verbo estar. Siempre usa el verbo estar. What does that mean? Always use the verb estar. Always use the verb estar. Siempre. ¿Sí? Entonces, hay dos verbos. Hay dos partes. Cuando quieres usar esta frase. I am running. ¿Recuerdas la película? Clase de Riden. Película. Película. Movie. ¿Recuerdas la película de Forrest Gump? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Recuerdas? Forrest Gump. Estoy corriendo. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? What happened? Did he stop running? No. No. He didn't stop. He did. I think I'm tired. I think I'm going to go home now. Did he stop running? Sí. What am I doing right now? ¿Qué estoy haciendo ahora? Running. Standing. Can I stop standing? Yeah. 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 What are you doing? Learning. Learning. Could he stop learning? Yes. Yes. Por favor. Okay. The reason why we are using estar, la razón que estamos usando el verbo estar, porque este acción, this action, este acción puede terminar ahora. No es una acción que ocurre, 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 ocurre. Es una acción que puede terminar ahora. It's an action that can end right now. Esta es la razón que vamos a usar estar. ¿Sí? Sí. Es muy fácil. Entonces, hay dos partes. Este es tu fórmula. This is your fórmula. Este es tu fórmula. Ahora, tienes I am. ¿Cómo se dice I am? I am. Yo estoy. Yo estoy. Now, you could say soy, porque estoy y soy son similar. Pero vamos a usar estar, porque es una acción que puede terminar ahora. ¿Sí? Sí. Entonces, puedes usar. I am. Yo estoy. Vamos a usar el verbo to run. ¿Cómo se dice to run? Correr. Correr. Muy bien. Quita el E-I-R. ¿Sí? Entonces, tienes la raíz, cor. Corriendo. Y después, vamos a usar regla número tres. Mira, regla número tres. Es un verbo de E-R. Correr. Quita E-R. Y añadir. I-E-N-D-O. Este significa I-N-G. This means I-N-G. I-I-N-G. Run. In. I am running. Recuerda Sesame Street. ¿Sí? Recuerda. Un poco. Hablando. Ando. Ab. Ando. Hablando. Wasn't that the electric company? No. Yo creo que es Sesame Street. Pero no sé. Es posible que eres correcto. Entonces, no sé. Mira. Yo tengo muchos años. No me recuerda mi nombre. ¿Qué es tu nombre? No sé. Entonces. Mira este. ¿Cómo se dice dancing? ¿Cómo se dice? Bailando. Bailar is to dance. Bailando. Bailando. Muy bien. Now, do I always have to use a star? No. Yes. Maybe. Yes. Yes. You always use a star. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Pero, couldn't I just say dancing is fun? No. Yes, but if you're talking it as a question. Fun dancing. Why not? This is a... Talking with my mom last night... Was exhausting. It is a dependent clause. Yes. But couldn't I say it? You could say it wouldn't mean anything, because then the person would be like, okay, like, I don't know what you're talking about. Right. It's a generic statement. Yeah. But it could be used. Right. Could I say, I was running? Yes. You can put a star in the past tense. How do you put a star in the past tense? Ah, bah, bah. Uh, you use I. Ah, bah, bah. Louder. Good. Estaba corriendo. Uh-oh. Does corriendo change? No. No. This won't change. It doesn't change by gender. It doesn't change by number. It doesn't change anything. That stays the same. What can change is your tense. Past tense, future tense. What happens? Okay. Ready for this? ¿Estás listo para este? ¿Cuando tú me miras se me sube el corazón? No. ¿Sabes esta canción, sí? Bailando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué rico es decir eso? Está muy guapo, ¿no? Es muy bonito. Bailando. ¡Oh, bailando! ¡Mira esto! ¡Oh, bailando! ¡Bailando! ¡Bailando! Es un verbo, bailando, es un verbo de A-R, E-R o I-R. A-R. A-R. Bailando. Mira. Subiendo. I-R. Muy bien. Este es un subir, I-R. Pero E-R, I-R, ¿sí? Subiendo. Bajando. A-R. A-R, E-R, I-R, A-R, porque es ando. Ahora, es similar de el imperfecto, cuando oyes, abas, 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 recuerdas de, este es el imperfecto, ¿sí? Entonces, tenemos ando, ando es I-N-E-G. This is an I-N-G verb. Ando, yendo. Automatically, you should be thinking in tus cabezas. In, in. Every time you hear Aba, you should be thinking. Past tense, past tense. This is where you guys should be at right now. Right? Y este cancion es muy sucio. This song is very dirty. Este cancion es muy sucio. Bailando. Mira. Mira. A canción de España. Your body is filled with money and you say to stay. Hola. Oh my God. I can hear you. Thank you. Thank you for... What is it? What is it? What is it? With your physicalness and your chemistry and your body with the beer and the tequila and your mouth with mine, I can't take it anymore. I like it. I like it. I like it. If you're planning to post this video on YouTube, you're probably going to take it down to your copyrights. It's possible. But it's an incredible song, isn't it? It's horrible. I know. What is it? What is it? What is it? What is it? Bailando. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Mira! Mira! Yo... I want to be with you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la derecha de su papel Escribe Escribe You are talking en español Escribe With me is walking en español Escribe We are eating en español Escribe Y'all are drinking en español Y después They are fighting en español Hazlo ahora Hazlo Es un command Es un mandato Do it